En el marco del 1 de noviembre, fecha en que en nuestro país se conmemora el Día de Todos los Santos, algunas familias visitan a sus menores difuntos. De acuerdo al Centro de Investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, la incidencia de muertes de niños en la región es alta. Cuando hablamos de mortalidad infantil, que es un indicador también ahí que preocupa, encontramos que hubo 114 niños menores de un año que fallecieron en la comarca Laguna. Este es un dato que pues sí es bastante alto porque sí lo medimos en relación a la población. Otras estadísticas arrojaron que en el 2022, 35 menores de 4 años de edad fallecieron, 21 menores de 9 años, 34 por debajo del rango de los 14. Algunos de estos decesos están relacionados con accidentes y mala alimentación. La obesidad infantil también es un indicador por ahí que nos habla de cómo estas costumbres alimentarias en el norte del país están cobrando vidas cada vez más recientes de niños que desafortunadamente tienen dietas pues ricas en calorías y en carbohidratos. Otra causa fue el cáncer en niños de 5 a 14 años, principalmente por leucemia linfoblástica aguda. Griselda Anguiano, Meganoticias.